El Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, NLHPC por sus siglas en inglés, es un proyecto que surgió en el año 2010 de manera colaborativa, un proyecto que fue con fondos concursables de ANIT. En breves palabras, lo que pasó hoy en el evento es la consecuencia de 12-13 años de trabajo. Presentamos un proyecto para instalar en Chile un supercomputador. Creemos que para pasar a la siguiente etapa necesitamos una institucionalidad más grande, donde todas las universidades estén presentes y el Estado puede hacer una inversión potente en esta infraestructura. En el mismo espíritu que la Universidad de Chile desarrolló este laboratorio, ahora va a poder cumplir una misión a un nivel mucho más alto todavía. Para el Consejo de Rectores es una noticia muy, muy importante que podamos contar y como se ha planteado, que el Estado asuma la responsabilidad del mantenimiento y financiamiento. El Estado, obviamente, es quien tiene que, de alguna forma, garantizar que estos instrumentos estén disponibles, pero para eso requiere también una unidad de la comunidad y del ecosistema de ciencia y tecnología para permitir utilizar recursos que no abundan, que son recursos limitados, pero que tengan un uso colectivo. El NLHPC es una de las infraestructuras críticas que tiene el centro y a partir de la cual se proyecta todo nuestro trabajo hacia la sociedad chilena. Este convenio significa que se potencia las capacidades país de computación de alto rendimiento. Nos parece extraordinario.